Dios bendiga, Dios bendiga de manera especial, un tiempo profético hermano de acercarnos al Señor. Sabemos que todo lo que sucede al Señor antes lo habla por la boca de sus mensajeros. El mensajero no va a callar por encima de la oposición, de los burladores. Seguimos en pie de guerra, batallando entre todo lo que usted pueda estar lidiando, creyéndole al Señor, que el Señor ha de positar en cada uno y va a poner en cada uno el querer como el hacer. Es un tiempo de proseguir la meta, seguir batallando con mucha fe de que el Señor tiene el control y que Él dirige nuestros caminos y estamos en sus manos. Así que pueblo, Dios te bendiga, marcha, siga hacia adelante creyendo en las promesas del Señor. Es un tiempo profético, es un tiempo decisivo, un tiempo de examinar la senda, un tiempo de marchar, de confiar en el alfarero. Él tiene el dominio, el control de nuestra vida. Y estamos amparados y seguros en Él alabanzas al Cordero. Así que no te rindas, pueblo creyente. Sigue marchando bajo la dirección y las promesas del Padre, porque el Padre tiene promesas en cada uno. Y aunque usted vea barreras y obstáculos por medio, sabemos que el Señor tiene el control. Y es un tiempo de avanzar, de seguir hacia adelante, viendo cumplimientos porque son tiempos proféticos. Y realmente es un tiempo de aprovecharlo y hablarle a las vidas, que es un tiempo de mirar a Él, mirar la condición en cual estamos andando. Y es un tiempo de reconciliarse con el Señor, que Él sea nuestro amigo, que Él sea nuestro todo, que nos va a dar la victoria. Y conforme a nuestra búsqueda, también vamos a obtener conocimiento y vamos a seguir avanzando y creciendo, porque ese es el llamado. El llamado del profeta es anunciar, preparar, capacitar, formar, proteger. Y hay que esforzarse, que ser valiente, hay que seguir peleando esta batalla, no rendirse en medio de la adversidad. Y anunciar que realmente Jesús está a la puerta y que no podemos rechazar las señales, porque son tiempos de cumplimiento, tiempos proféticos, tiempos decisivos. Dios te bendiga. Shalom.